Tu ya sabes what I'm talking about No se donde voy, voy, voy Y de donde vengo, no entiendo Tu ya sabes what, what, what I'm talking about Quiero llenar estadios y que canten mis canciones No soy tanto de millones, más de corazones Aunque si los millones vienen, bienvenidos sean Porque si algo aprendiese a no negar las situaciones No sé si ya perdí la magia al toque de las pociones O si ya no me queda más aire en los pulmones Tal vez le tengo miedo al miedo, a ese gran sueño Y a la ilusión perdida de los primeros renglones Le tengo miedo a Dios porque él es el que todo sabe Temo que un día ya me diga ya te vale Con el puño en la puerta suene no, no, no Y la eché pa' abajo porque él no tiene la llave Me tengo miedo a mí y a perder los cabales Yo soy un loco, no estás interes de lares Nunca en festivo, siempre estoy en laborales Y juego con mis sílabas ya suena pop, pop, pop Lo que yo tengo claro es que no quiero entrar al túnel Donde no hay luces, caídas libres, sin parachutes You feel me? Para y escute, para y escuche Quiero mi hermano vivo, quien me lo devuelve, quien me lo discute Sabes que mis andanzas si las vales son galardonables Dos más dos son cuatro y los demás no valen Y si al final esto no sale o no es viable Porque soy salmón nadando en contra y voy desfavorable Dile a mi mamá que la quiero, que ella es vitamina Que aún tengo que ir a conocer al hijo de mi prima Con un café caliente en la cocina en la mañana Pensando el pasado y viendo la que se nos viene encima Gastar las balas sin pensar, ráfagar, pagarás Las ganas se acaban, sabes? Vamos todos persiguiendo al tiempo Mientras se lo llevo al viento Tengo miedo a Dios porque él es el que todo sabe Temo que un día llame y diga ya te vale Con el puño en la puerta suene knock, knock, knock Y la eche pa' abajo porque él no tiene la llave Me tengo miedo a mí ya perder los cabales Yo soy un loco, no estás interes de lares Nunca es festivo, siempre estoy en las morales Si juego con mis sílabas ya suena pop, pop, pop Y ya te digo que él es el que todo sabe Temo que un día llame y diga ya te vale Con el puño en la puerta suene knock, knock, knock Y la eche pa' abajo porque él no tiene la llave Me tengo miedo a mí ya perder los cabales Yo soy un loco, no estás interes de lares Nunca es festivo, siempre estoy en las morales Si juego con mis sílabas ya suena pop, pop, pop No, 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 no Gracias por ver el video.